Y de que lo olvido, lo olvido. ¿Cuándo? No sé. Compá Benja, esto lleva trago viejo. Pásenme una por ahí. Que sean dos parientes. Que sean tres viejo. ¡Ándale! ¡Que sean cuatro! Quítate todas. Por semana, toma pecho, Salucita. A ver, quítate la camiseta. ¡Gracias! Compare, te voy a olvidar. Marqueles, compá Álvarez, dice... ¡Ayaya! Que soy bonito, compá. Salucito viejo. ¡Ay, chiquitita! ¡Asíquitita! 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 Sé que no quieres verme llorar Y que no ande preguntándole a la gente cómo estás Pero dime cómo le hago pa' sacarte de mi mente Si mi corazón no entiende que ya no te debe amar Te llenas de orgullos y te ruego Y por tu maldito ego no quieres saber de mí Yo que siempre he defendido tu lugar aquí en mi pecho Tú no me juegas derecho y te marchas sin razón Te voy a olvidar, me cueste con quien me acueste Te voy a quitar del lugar que te mereces Voy a recordarle al corazón que hace unos meses No nos perteneces, que tenemos libertad Te voy a fallar como tú nos has fallado No voy a tentarme el corazón por lo pasado Hoy voy a tomar por tu olvido cada trago Y si hay que llorar, pues lloramos, es muy sano Te voy a olvidar, aunque te sueñe amenaza Te voy a olvidar Te voy a olvidar, que te olvido Te voy a olvidar, que eres un dragón viejo Y así suena la reclota De mexicanos y rojas que le jodas Rejotadores, este grupo de reclota Te voy a olvidar, que eres un dragón viejo Te voy a olvidar, me cueste con quien me acueste Te voy a quitar del lugar que te mereces Voy a recordarle al corazón que hace unos meses No nos perteneces, que tenemos libertad Te voy a olvidar Te voy a fallar como tú nos has fallado No voy a tentarme el corazón por lo pasado Hoy voy a tomar por tu olvido cada trago Y si hay que llorar, pues lloramos, que es muy sano Te voy a olvidar, aunque te sueñe amenaza Te voy a olvidar